Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo DiMarco y estamos a punto de leer, por primera vez sin red, absolutamente sin aviso, un cuento de Gabriela Yala. Y la pregunta de siempre, Gabriela, ¿es un cuento que empieza y termina? Es un cuento, eso por empezar, ¿no? ¿Pero empieza y termina o es un comienzo? No, empieza y termina. Perfecto, bueno, vamos a darle lectura entonces y dice así. Las rosas sin cuello. Cuando alzó los puños contraídos en la fuerza de sostener los lados de la sábana, escuchó un trueno. Se quedó quieta al lado de la cama. La tela finísima de algodón egipcio había quedado a sus pies. Nunca le había gustado ese estampado de rosas sin tallo. Una rosa sin tallo era algo que ella no podía concebir. Sin tallo, sin hojas y sin raíces. Una rosa era, para Alejandra, un fantasma repulsivo. Se agachó para recoger del piso la inmensidad de esa tela fría y escurridiza. Terminó de hacer la cama y se sentó frente al ventanal. Bueno, mirá, acá hay una cuestión. Cuando dice, cuando alzó los puños contraídos en la fuerza de sostener los lados de la sábana, yo pensé que esta mujer estaba en la cama, boca arriba. Me la había figurado así. Creo que a todo el mundo le pasó exactamente lo mismo. La idea es que ella está atendiendo la cama. Está haciendo la cama y por eso está haciendo fuerza, sosteniendo los lados de la sábana. Entonces esto, cuando hagamos la parte de estilo, va a ir arriba. ¿Ves? Para que ya quede claro qué es lo que está haciendo en la cama. Buenísimo. Cuando terminó de hacer la cama y se sentó frente al ventanal, pensó en que muy pocas veces había decidido lo importante para su vida. El agua de la tormenta volvía gris en los árboles del jardín. Dona Anastasia siempre la había mirado como un bicho asqueroso. Detrás de las palabras dulces, como los postres que le convidaba a los fines de semana, había licores amargos y venenosos. Alejandra siempre había creído que las familias se arman como lo muestran en las revistas. En esas revistas tontas donde la gente sonríe, sin problemas, sentado en una mesa repleta de manjares. Cuando llegó al pueblo para vivir en su casa nueva, todo le había parecido perfecto. Les quería mostrar una cosita que permite clarificar un poco. Doña Anastasia siempre la había mirado como un bicho asqueroso. Del estado de las palabras dulces como los postres que... Esa vieja. Entonces, el lector asocia que la que da los postres por ser doña vieja, que creo que es lo que pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Exacto. O sea, que esta es la ambigüedad que no sabe quién le daba a quién los postres. Esa es la cuestión. Doña Anastasia siempre la había mirado como un bicho asqueroso. Detrás de las palabras dulces como los postres que esa vieja le convidaba los fines de semana, había licores amargos y venenosos. Alejandra siempre había creído que las familias se armaban como lo muestran en las revistas. Esas revistas tontas donde la gente sonríe sin problemas sentado en una mesa repleta de manjares. Cuando llegó al pueblo para vivir en su casa nueva, todo le había parecido perfecto. Menos aquel pozo que había quedado unos metros de entrada principal y que era el legado de un aljibre ya desaparecido. Tapado apenas por unas cuantas tablas podridas, Alejandra le había parecido peligroso y siniestro. Más allá de eso, que era solo un detalle tonto, lo demás mostraba las aristas de una vida hídrica. Raúl se dedicaría a currar los animales de las estancias vecinas y ya se haría cargo de una huerta, pequeña pero bien provista. Por las mañanas cuidaría el orden de la casa y daría de comer a las gallinas. Siempre le habían fascinado a las gallinas. Sus caras reptilianas y esa forma de detenerse a observarla cuando se sentaba a un costado de gallinero. Alimentarla a hacer algo que la conectaba con su niñez. Bueno, otra cosa, a ver quién me dice qué otra cosa el lector tiene que reconfigurar que había pensado algo pero era otra cosa. A ver quién me lo dice. Hay un elemento clave acá, que aparece que es totalmente novedoso. Recién apareció. ¿Tuvieron el campo? No, eso ya está, eso ya lo tenés. El marido. El marido, exactamente. O sea, hasta acá, a ver si no les pasó, Marcelo y todo el mundo acá, a ver si no les pasó que la pensaban que esta chica era una criadita solterísima. ¿Me explico o no? El marido, claro que sí, ¿ves? Ahí está. El marido es algo que hay que ponerlo antes. Ahí está la cuestión. Raúl, claro, lo voy a marcar en naranja. Entonces, por un lado, lo de estar haciendo la cama y por otro lado, el estado de ella, no es soltera. Bueno, piensa en las gallinas, que bien, bien la imagen reptiliana de las caras. El día en que doña Anastasia le regaló ese juego de cama, bien, está bien porque vas vacilando para atrás. Está el tema de la sábana. El día en que doña Anastasia le regaló ese juego de cama, Alejandra no había podido dormir en toda la noche esperando el regreso de su marido. Habían pasado cuatro años desde que había llegado con Raúl a con él en el quieto. Esta llegada al pueblo, este pueblo es coronel quieto. Sí. Y la llegada al pueblo es cuatro años. Sí. Es la misma, cuando llegó al pueblo cuatro años atrás. Está bien, pero esto hay que marcarlo, decirlo una sola vez porque si no confunde. Ajá. Y este cuatro, vaya que estamos. Sí, sí. Bueno. El día en que doña Anastasia le regaló ese juego de cama, Alejandra no había podido dormir en toda la noche esperando el regreso de su marido. Habían pasado cuatro años desde que había llegado con Raúl a con él quieto. Durante ese tiempo las escenas de una vida llena de recuerdos dignos de olvido se habían multiplicado. Raúl era en la casa y en su vida un ente mudo que llegaba a deshoras cuando no era motivo de angustia y hasta de terror. Muchas noches estando en velas frente al ventana de la cocina lo había visto llegar con chicas adolescentes borrachas, al igual que él, y que metía los empujones en la casilla que usaban de galpón. Si de algo estaba segura es de que ese hombre era un desconocido. Lo único de esa familia esperaba de ella. ¿Qué familia, perdón? Eso parece que puede volar porque cuando yo este cuento lo escribí así como de una y iba cambiando de idea, ¿viste? Y entonces después me quedó... Eso no sé si puede... Se puede ir lo de la familia, vamos a ver después. Está bien, pero ¿a qué familia se refiere? A la de Anastasia y el hijo. Por ahí nombramos a ellos dos y nada más porque no aparece nadie más. ¿Anastasia y el hijo quién es? ¿El hijo de Anastasia? ¿Raúl? Claro. Ah, no, claro no. Lo primero que tenés que hacer es la suegra, tenés que mandar de entrada. Ah, bien. Si no uno piensa que se trata por ahí de la dueña de casa, yo pensé que era, por ejemplo, una vecina, pero no, la suegra. Está bien. No, no, se ve lo que vos decís que empieza a cada rato el cuento. Hay que justamente unificar todas las informaciones para que todo sea redondo y que vaya sin dudas el lector, ¿no? No es que el lector no tenga que dudar. El lector tiene que dudar, pero no por culpa de uno, eso es lo que digo. O sea, cuando vos estás leyendo, por ejemplo, pongamos, qué sé yo, el corazón del lector, hay una cosa que no dudás en absoluto, que es la intención del personaje que quiere entrar a la habitación del viejo que tiene ese, por lo que Poe describe, parece que fueran cataratas, ¿no? Que es lo que lo obsesiona, el ojo que lo obsesiona. Porque no queda dudas, pero ojo, después de esa punta de iceberg, la terrible psicopatía de este personaje te llena, por supuesto, de dudas acerca de qué es lo que habrá pasado con este tipo para convertirse en este monstruo. Eso sí, pero no hay que dudar que tengo una obsesión con el ojo y voy a acabar con ella. Esa es la idea. El día en que quedó la estancia, la regreso del juego de cama, Alejandra, bueno, uno lo reconfigure, ella es la suegra. Habían pasado cuatro años desde que había llegado con Raúl a correr en el quieto. Durante ese tiempo, las sesiones de Navidad llenas de recuerdos de un olvido, se habían multiplicado. Raúl era en la casa de insumido, un ente mudo, que llegaba a deshoras cuando era motivo de angustia, hasta de terror. Muchas noches, estando en vela, frente a la ventana de la cocina, lo había visto llegar con chicas adolescentes borrachas, al igual que él, y que metía los empujones en la casilla que usaban de galpón. Si de algo estaba segura, es de que ese hombre era un desconocido. Lo único que esa familia esperaba de ella era una descendencia fuerte para seguir dominando la escena del pueblo. Por lo demás, ella era una paria, una eterna recién llegada. Doña Anastasia, para el cumpleaños número 28 de Alejandra, se había aparecido a la siesta con dos paquetes. Aquel juego de sábana se importaba, es que vuelve a empezar, aquel juego de sábana se importaba y el número 25 de la revista Mujeres Felices, dedicado a cómo un matrimonio debe prepararse para pensar en tener su primer hijo. Bueno, esto, tranquilamente, podría ser perfectamente el comienzo del cuento. ¿Ves? Ahí está. Ella tiene en su mano la sábana, está tendiendo, y recuerda que esto se lo había regalado hace cuatro años, cuando llegaron, y con esta idea de tener su primer hijo. Entonces, la segunda información, hasta ahora, la segunda información conviene que sea esta, que ellas la estaban usando como una especie de productora de carne. Y después lo del marido, que no va ni para atrás ni para adelante. Y Alejandra esperó frente a la ventana que paraba de llover. Ella es otro momento, ya después de tender la ropa, se entiende. Ya era casi el mediodía, y con ese temporal no podía salir a cosechar las calabazas y los huevos que necesitaba para el almuerzo. Era extraño lo que ocurría con la sábana Anastasia. Así nombraba Alejandra a esas sábanas, que jamás hubiera elegido para formar parte de lo que entendía debía ser un hogar. Nunca tomaban calor. Por más que se usaban durante horas, permanecían frías como los trapos de un mortaje. Excelente. Salió de la casa y fue escrito, está escrito como los dioses. El tema es que hay que ubicar la punta de la madeja para después contar todo a partir de ahí. Y pienso que el comienzo posible, insisto, debe ser este. A mí me convence también. Perfecto. Mostrar por una mortaja brillante la imagen. Salió de la casa y fue directo al gallinero. Tomó los huevos. Agarró, podría ser. No, no, no. Eso es una cuestión para después. No te preocupes. Salió de la casa y fue directo al gallinero. Recogió los huevos necesarios para el almuerzo. Y cenó de una persona, y cena de una persona. Era viernes. Los viernes luego volvía la madrugada. Y a veces ni siquiera volvía. Se quedó un rato observando a las gallinas que picoteaban sobre el barro, los granos de maíz que el aguacero había dejado al descubierto. Siempre estamos hablando de ella, de Alejandro. Fue a realizar la huerta y se fijó que el agua no hubiera borrado los surcos entre la cilera de Arirácea. Caminó a la tranquila de entrada y notó que la súbita y fugazes de inundación había levantado las maderas que cubrían el pozo del aljibe. Se dijo que primero comería algo y que más tarde, y con la tierra un poco más firme, volvería para taparlo. Como cada noche de hace años, Alejandro tuvo pesadillas que le impedieron dormir. Después de dar incontables vueltas sobre la cama, a ver, quiero ver la primera alusión al aljibe. Espérame un cachito. Sí, esto, digamos, a partir del comienzo este, fijate las informaciones que hay que privilegiar. Lo de la revista, que aparece acá, y el tema del aljibe, también tiene que estar antes. Digamos, no en el lugar donde está, pero sí en la zona, porque después va a aparecer por segunda vez, y el lector ya pone el foco ahí, que es en este momento, ¿ves? Caminó a la tranquila de entrada. Caminó a la tranquila de entrada y notó que la súbita y fugaz inundación había levantado las maderas que cubrían el pozo del aljibe. Se dijo que primero comería algo y que, más tarde y con la tierra un poco más firme, volvería para taparlo. Como cada noche de hace años, Alejandra tuvo pesadillas que le impidieron dormir. Después de dar incontables vueltas sobre la cama, decidió levantarse a leer esa compilación de cuentos que le había dado su hermana como regalo de casamiento. Se preparó un café y decidió que esa vez no se quedaría frente a la ventana de la cocina. Fue hasta el comedor para ocasiones especiales que Raúl tenía destinado a recibir a sus amigos o a sus empleados predirectos. Una idea. Cuando ella, no sé si la hermana va a volver a aparecer, pero cuando ella está atendiendo la cama, ella está haciendo la cama, se puede llegar a caer el libro de la mesa de luz. Entonces, eso es otro elemento que ya lo tenés ubicado en el comienzo del relato, la compilación de cuentos. Perfecto. Ahí puede haber la comparación. O sea, la hermana la trata como una persona y con la revistita la otra la trata como una pelotuda. Está bueno. Ves una contra revista, ¿no? Claro, eso queda implícito cuando lo ponga. Efectivamente. Sí, sí. Como acá. Por ejemplo, miren esta zona que está buenísima. La zona de la mortaja. Ustedes habrán visto que más de una vez nosotros tenemos el verbo sentir, sintió, ¿no? Sí, a ver, sentía. ¿Ves? A ver, sentir. Bueno, ese tampoco. Pero este más apareció de sentía. Sintió lo mismo. Es un verbo que aparece mucho. Fíjense acá. Alejandra esperó frente a la ventana a que parara de llover. Ya era casi el mediodía y con ese temporal no podía salir a cosechar las calabazas y los huevos que necesitaba para el almuerzo. Era extraño lo que ocurría con las sábanas de Anastasia. Así nombraba Alejandra a esas sábanas que jamás hubiera elegido para formar parte de lo que, entendía, debía ser un hogar. Nunca tomaban calor. Por más que se usaran durante horas, permanecían frías como los trapos de una mortaja. Fíjense que la mera descripción alcanza para no tener que decir se sentía incómoda, sentía una sensación desagradable, de frío. ¿Me explico? Al decir la palabra permanecían frías como los trapos de una mortaja, ya está implicado este verbo tan aparecedor que es el verbo sentir. ¿Ven? Eso es justamente lo que al escribir bien uno está implicando un montón de significaciones para el lector. Volvemos a los cuentos. Recoge todas las... Exactamente, Benice. Exactamente. Como cada noche de hace años, Alejandra tuvo pesadillas que le impidieron dormir. Después de dar incontables vueltas sobre la cama, decidió levantarse a leer esa compilación de cuentos que le había dado a su hermana como regalo de casamiento. Se preparó un café y decidió que esa vez no se quedaría frente a la ventana de la cocina. Fue hasta el comedor para ocasiones especiales que Raúl tenía destinado a recibir a sus amigos o a sus empleados predirectos. Se sentó a la mesa lustrosa y rojiza de caoba y ahí se quedó leyendo un cuento tras otro hasta que el sueño la venció. Otro elemento que reconfigura. Este tipo se ve que tiene guita. Atenti. Acuérdense, Abelardo Castillo, no sé si leíste Gabriela o compañeros, aquel cuentazo titulado Patrón en donde se lo ve al amo que tiene, digamos, muchos peones y muchos caballos, ¿eh, Marcelo? Sí, lo leí, lo leí. Bueno, y también pasaba con el viejo que era viejo y no quería dejarle, quería dejarle algo a alguien el animal y este, como es natural y trata de hacerle un hijo a la chica que compra prácticamente, ¿no? Se sentó a la mesa lustrosa y rojiza de caoba y ahí se quedó leyendo un cuento tras otro hasta que el sueño la venció. Los ríos de la tranquila hacía al abrirse la despertaban instantáneamente. Fijate incluso qué libro de cuentos puede ser, interesante, que por ahí para hacerme propaganda subliminal pone 25 noches de insomnio. Los ríos de la tranquila hacía al abrirse la despertaban instantáneamente, alzó la cabeza y se quedó quieta hasta que pudo entender por qué se estaba despertando en el comedor. Cuando recordó lo necesario juntó sus cosas y fue a la cocina. A Raúl no le gustaba que usara su mesa cuando él no estaba. Esperó los pasos en el umbral y los ruidos en la cerradura. A notar que su marido no iba a entrar en la casa volvió a la habitación y se metió en la cama. Fue curioso. A ver, dígame, alguien de todos que están acá qué es lo que puede estar pasando con el marido. A ver quién me lo dice. No Gabriela, cualquiera menos Gabriela. Trampa. Está en el galpón con las muchachas que llegan. Claro. O sea, la cabeza del cuentista no piensa en algo a futuro como una trampa, como pensó Marcelo. Piensa para atrás. ¿Ven? Marcelo novelista, vos sos cuentista. Vos pensás para atrás. ¿Me explico? Es lo que el dato que se había dado de que éste metía minitas a adolescentes que se las culiaban en el, en la, como dicen, en el galpón, en el galponcito. Y eso es lo que sospecha el lector. No sé si será así, pero ya veo que, no es que sea telepatía, Berenice es lectora de cuentos. Al notar que su marido no iba a entrar en la casa, volvió a la habitación y se metió en la cama. Fue curioso lo rápido que volvió a considerar el sueño. Esos cuentos, hay que estar Horacio Quiroga, esos cuentos sobre los animales de la selva le habían hecho bien. Se despertó a las 10 de la mañana. Raúl no estaba en la cama, pero eso era algo que ella había previsto. Esperó unas horas para salir de la casa porque no quería cruzarse con la chica. ¿Ven? ¿Qué me cuentan? ¿Ven interesante? Ahí está. Fíjate vos cómo el buen cuentista va articulando todos esos saberes porque sabe que el lector de cuentos piensa en las minas. ¿Ves? No es lo que dijo Marcelo, una trampa es algo a futuro. ¿Me explico? Esto cumple con aquello concéntrico, o sea, que te va el cuento hacia adentro, ¿no? Centrípeto, no centrífugo. Se despertó a la día de la mañana, Raúl no estaba en la cama, por eso el cuidado que nosotros estamos teniendo en ver cuándo empieza el cuento realmente y cómo articular todo lo que el lector necesita para entender el relato. ¿Está? Se despertó a la día de la mañana, Raúl no estaba en la cama, pero eso era algo que ella había previsto. Esperó unas horas, ojo, entender el relato y volver para atrás, como pasa en todo buen cuento. Por eso están estas cosas atrás, al principio de todo. Se despertó a la día de la mañana, Raúl no estaba en la cama, pero eso era algo que ella había previsto. Esperó unas horas para salir de la casa porque no quería acusarse con la chica o las chicas que su marido, de seguro, había metido en el galpón. Yo lo leí así, mirá. ¿Ves qué interesante el uso de la parentética y la cursiva? Esperó unas horas para salir de la casa porque no quería cruzarse con la chica que su marido, de seguro, ahí la principal funciona, con la parentética, la leo. Esperó unas horas para salir de la casa porque no quería cruzarse con la chica o las chicas que su marido, de seguro, había metido en el galpón. Se había prometido no mirar ciertas cosas. Se había prometido volverse ciega, una gallina ciega e inmóvil en medio de una ronda de monstruos. Nunca más miraría a los ojos de Raúl. Afuera, todo estaba bañado por el sol de octubre. Las plantas se habían erguido voluptuosas durante la noche y los pájaros trinaban con un sonido de cristal. Caminó entre los árboles de naranja hasta llegar al viejo pozo. Bien, ven cómo va para atrás. Pensó que tenía que taparlo cuanto antes. Otro dato que ya se dijo. Porque en una oportunidad la gallina había muerto de manera horrible alcarse ahí dentro y ella no iba a permitir que eso pasara otra vez. Pero algo la detuvo. Las garras de un animal enorme habían dejado huellas en el barro y dibujaban dos grupos de cinco hendiduras en los bordes del agujero. Estaba claro por la dirección de las marcas que fuera lo que fuera eso que había caído en la redonda y oscura profundidad no había podido salir ni podía hacerlo nunca más. La sábana fría, las sábanas importadas, las sábanas de doña Astasia que donara para el féretro la joven viuda, la de las flores sin cuello y sin hojas y sin raíces envolvieron amorosamente aquel cuerpo amado por su madre y se quedaron con él en santa sepultura bajo la penumbra de tierra húmeda y plena de vida que se mueve donde ya nadie puede abrir los ojos. Bueno, no es que sea un animal entonces, lo que se cayó es él después de estar con las minitas. Sí, pensé que el final lo apodré un poco y que podría retomarlo porque ese cuento lo escribí hace tiempo pero bueno, bueno, vos dirás. Mirá, acá digamos esto es confuso porque uno pensaba justamente en un animal el que se cayó es él. Las garras de un animal enorme no, habían dejado bien. Había abuelas en el barro, dos grupos de cinco hendiduras en los bordes del agujero. Estaba claro por la dirección de las marcas que fuera lo que fuera eso que había quedado en la redonda y profunda oscuridad no había podido salir ni podría hacerlo nunca más. Acá lo que hay que hacer es todo un desarrollo primero y principal lo que te decía antes que vos lo viste perfectamente cuando empieza verdaderamente el cuento y cómo se va articulando después todo lo que va apareciendo. La revista el pozo fundamental por eso vieron cuando yo vi al Jive dije este es un elemento extraño en el cuento posiblemente tenga que ver con mucha importancia en la historia perfecto así fue por eso busqué para atrás a ver las primeras que aparecían esto es lo mismo que pasó con el cuento de recién de Berenice que le mandé las cuentas de colores ¿se acuerdan? fui para atrás para buscar ese elemento ven como el cuentista siempre va hacia atrás no para adelante un buen cuento tiene que ver con una comparación no es mía la comparación no me acuerdo quién la hizo pero tiene mucha razón es como la luz de un faro que va para adelante y cuando terminó iluminó lo de atrás pegó la vuelta iluminó lo que había atrás en este caso el aljibre bueno todos esos elementos por un lado y ponerlos por orden hasta que se da el desenlace es el momento el momento más fuerte de la trama vendría a ser ¿cuál? a ver qué les parece a ustedes cuando ya la trama está bien encaminadita ¿cuál fue la pregunta? perdón Marce ¿cuál es el momento más importante de la trama? lo que da principio a la trama en realidad que te va a hacer desembocar en la última escena el desenlace la lectura de los cuentos de la hermana eso cambia todo es un día distinto en la vida de ella ¿ven? hasta ahora podemos definir el la situación inicial más el conflicto la podemos definir o envolver digamos en todo lo que decíamos recién del suministro de la información ¿ves? todo lo que tiene que ver con su frustración ya está el motivo los cuentos dan la ecuación exacto franco tal cual ella se queda dormida en otro lugar ¿ves? mientras entra el tipo con la o las minitas ¿no? la chica hasta ahí todo perfecto eso por un lado el ordenamiento de esa primera zona y después en el desenlace yo acá le daría por lo menos una página más ¿eh? no estoy loco ahora te voy a decir por qué si tenés ganas sería sensacional en el tipo el tipo en el pozo helado y perdiendo sangre ya te veía venir cuando escribiste el tipo sí, sí, sí está buenísimo que ella no se me ocurre que ella no se haga la que no lo escucha claro o algo así exactamente hay un cuento de Roald Dahl que hay una mujer anciana está desesperada para viajar a París para encontrarse con sus nietos está con el marido viajando el tipo de lo más parcimonioso y se da cuenta de que el avión ella le ruega porque se dan cuenta que el avión se está yendo ¿ves? el tipo está en la casa y perdón por el spoiler pero se da la situación de que el tipo se queda encerrado en el ascensor cuando subió para buscar no sé qué a propósito el ascensor no es que lo detenga ella el ascensor pasa acá como con el pozo el ascensor se traba después le voy a poner a nuestra querida teleaudiencia el título y a ustedes también lo voy a buscar a ver cuál es el cuento de Roald Dahl en cuestión que no recuerdo el título pero la cuestión es que ella consciente que el marido está encerrado en el ascensor agarra y se hace la burra y se manda a París a visitar a su nieto pasa un mes con los nietos y cuando vuelve imagínense lo que sabía ella que se iba a encontrar y con lo que se encuentra ¿me explico? y ahí tenés un modelo para trabajar esta zona el tipo en el pozo helado perdiendo sangre y suplicando por su vida ella se puede ir al pueblo de compras y ella se va de compras al pueblo cabeza de cuentista ¿qué hace? compra una revistita de esas pelotudas para la suegra está bueno es buenísima ella ella es una una virtuosa muy bien Berenice otro par de sábanas ah está bueno un par de sábanas sí sí porque la otra deja de correr y ahí está la cuestión de la justicia poética ¿no? buenísima ahí va fantástico para su sobrita del alma ahí está ahí está ahí está y yo no sé no sé habría que verlo en la próxima entrega lo que decidas pero me da la impresión de que el cuento puede estar terminando acá ya no haría falta exacto esto ya caducó ya con la página nueva ponele una página Berenice también claro con la página nueva que vamos a sumar acá perdón que me estiré un poquito pero era muy interesante el análisis de este cuento con la página nueva que vamos a introducir acá que vas a crear vos si está de acuerdo con este ordenamiento ahí ya esto va a caducar lo que está acá tachado lo dejo no lo elimino pero lo dejo por las dudas bueno esperen que voy a buscar lo de Marcelo que hablaba algo de las gallinas dice Marcelo estaría bueno que ella lo mire como las gallinas cuando él cae al pozo o estando en el pozo ¿ves? ah está bueno esa mirada mirada de reptil acá Marcelo dice que eso está muy bien las compras de la revistita otro par de sábana perfecto ¿qué me decías Berenice? sí que no sé si fue que no capté bien cuando estaban hablando del libro de cuentos de la hermana que ella estaba leyendo yo cuando vi lo de cuando llegamos a la parte de que ella estaba viendo el pozo y pensaba que era un animal pensé que iba a hacer referencia a que en el libro cuando ella se queda dormida leyendo el libro me parece que dice como que lo que había leído de los animales en el libro de cuentos como que le había hecho bien algo así no recuerdo entonces pensé que era que iba a unir una idea con la otra dice a notar que su marido no iba a entrar en la casa volvió a la habitación y se metió en la cama fue curioso lo rápido volvió a conseguir el sueño esos cuentos los animales así lo habían hecho bien cuando más adelante habla lo del pozo de que pensábamos que era un animal o ella pensó que era un animal que había caído al pozo pensé que era que Gabriela había unido la idea en cierto modo de estos animales que mencionan en el libro de cuentos con que ella pensó que había caído un animal podría ella aprovechar también para unir de algún modo sí señor cuando y cuando oye el acá está ah puede oír un gruñido algo oye la voz del del kia y dice no no es un animal pero ahora detuvo las garras de un animal enorme claro las garras de un animal enorme una marca que parecía podría ser para que ella piensa en un animal y se dice que llamará al pedorro para o mejor todavía porque ella no se atreve a mirar ok y ahí oye su nombre pronunciado por los exangües labios del peor en cuestión ahí está bueno fantástico tenés una linda tarea que te espera ahí estamos entonces resumiendo el ordenamiento de la información al principio y después el desarrollo porque si bien dijo Jehov que saber escribir es saber tachar vos no tenés ningún problema de escritura ojo acá lo que hay que hacer no es tachar sino agregar el tema es que el taller no te va el taller no te va a enseñar a escribir te va a enseñar a contar a vos que es distinto bueno fenómeno Gaby preguntas compañeros alguna reflexión algo bueno solo decir que estaba muy bueno y estaba claro como se componga la cabeza del lector va a estar genial bueno fenómeno esto ha sido todo por hoy queridos amigos los espero pongan like compartan hermosa clase muchas gracias Macero compartan comenten suscríbanse no dejen de compartir nuestro canal de recomendarlo porque venimos con todo muchas gracias Gabriela Ayala por prestarnos tu cuento para este programa chau hasta pronto las seguimos con tutti